Buenas chavales, explorando YouTube y demás me he encontrado que ha salido un servicio nuevo que se llama YouTube Red que solo existe hasta el momento en Estados Unidos, se implantará en España durante los próximos meses imagino porque todo esto es sacar beneficios por parte de las grandes corporaciones cuanto antes mejor al caso a lo que vamos, este servicio en Estados Unidos vale 9,99 dólares al mes y que es lo que nos ofrece, pues nos da acceso a un montón de vídeos gratis vídeos con unos ciertos derechos de autor y que a través de otros sistemas serían de pago como puede ser Netflix y demás que es lo que ocurre, que ahora YouTube le va a quitar completamente la publicidad le va a quitar todos estos cortes entre medio de los vídeos y demás para que tú lo puedas ver sin problema ninguno y no te salten pa, 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 todos los banners de publicidad por todos lados ¿vale? ¿Y cómo afecta esto a los creadores de YouTube? Hay ahí un movimiento bastante raro que están haciendo hincapié en ¿qué ocurre con esto? ¿qué le va a pasar a los creadores de YouTube? ¿no van a sacar beneficio ninguno? ¡error! ¿vale? ¡error completamente! Se va a conseguir todavía ingresos a través de YouTube Red o sea, cualquier abonado que vea tus vídeos a través de YouTube Red no le va a saltar tu publicidad pero eso no quiere decir que no te vaya a reportar a tu ingreso ya que actualmente ha habido una modificación en tu canal privado donde te aparecen los ingresos por parte de los partners publicitarios y los ingresos por parte de YouTube Red que es parte de la adaptación que están haciendo del sistema de ingresos a nivel internacional pero ya se nos refleja a los de otros países ¿qué quiere decir? que aunque todavía no está YouTube Red activo en España, Sudamérica y el resto del continente ya que sólo estaban haciendo hasta el momento las pruebas en Estados Unidos a posteriori cuando se implanten estos países los propietarios de canales que obtienen visitas y demás vía YouTube Red van a obtener ingresos ¿qué quiere decir? tú haces tus vídeos en español y los ve la gente aquí en España los ve la gente en Sudamérica o algún chino que está aprendiendo español está viendo tus vídeos en español ¿qué ocurre? ahí no tienen YouTube Red pero en Estados Unidos sí ¿qué quiere decir? que cuando tus vídeos se vean en Estados Unidos a través de YouTube Red esto te va a reportar un beneficio todavía no se sabe ni qué tarifas va a poner YouTube ni cómo estás estipulado pero imagino que será inminente ya que a todos los YouTubers nos sale de momento ya de entrada el apartado de ingresos la parte de YouTube Red ¿qué quiere decir? estaros pendientes los que tengáis visualizaciones en Estados Unidos y vais sacando el detalle a ver cuánto es y cuánto no es pero ya iremos informando sobre esto porque ya te digo son datos es un cambio que se acaba de implementar recientemente y hay que estar al tanto porque también habrá pondrá unas tasas luego las modificarán las irán corrigiendo y no sé cómo va a afectar pero que no se os queridos YouTubers no se os crucen los cables no hagáis ni reivindicaciones ni leches de esas porque lo único que vais a hacer es remover la mierda ¿vale? así que sencillamente eso mucha calma es un sistema nuevo que se va a implantar yo estoy de acuerdo con él completamente porque creo que es para bien o sea el hacer un canal para suscriptores privados de que no salte ni publicidad ni de la brasa con nada va a ser beneficioso para todos ¿sabes? desde el punto de que si tú ya estás pagando por algo por un servicio vas a utilizarlo más y si tú lo utilizas más vas a ver más vídeos a través de YouTube y vas a investigar más vas a seguir a nueva gente y esto a todo el mundo nos va a repercutir tanto a cuando vemos los vídeos como cuando subimos vídeos o generamos contenido así que nada chavales mucha calma mucha tranquilidad y buenos alimentos y perdonad este inciso aunque yo me dedico más al tema del deporte y demás es un tema que me ha impactado ahora mismo he visto que hay mucha muchos aleos al respecto y por eso he querido hacer mi pequeña anotación al respecto así que nada chicos nos vemos por el monte que nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!